Seguimos, seguimos con esta cuarentena, estamos acá en uno de los grandes malls de aquí de Miami, Florida donde yo trabajo, trabajo en un restaurante de comida japonesa y completamente vacío ya a partir del 18, lunes 18 va a estar abierto, ya hay más posibilidad, la gente va a estar más distanciada y va a haber posibilidad de atender a la clientela realmente está subiendo el contagio, pero los flamantes políticos quieren abrir el 18 a medida que vaya pasando el coronavirus y vaya desapareciendo va a llegar a un extremo donde todo va a desaparecer y seguir trabajando como si tal este es el lugar donde yo trabajo y aquí estamos para todos ustedes para Miami Catracho, Gerardo Núñez